¡Gracias! ¡Estoy llamando! ¡Carro! ¡Carro! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Carro! ¡Casa! ¡Ándense! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ...quien se encontraba junto a nuestro compañero Ricardo Luna en el centro hípico de San Andrés. Ahí podemos ver justo el movimiento que se vivió, el movimiento telúrico que se vivió en ese instante. Parque hípico San Andrés, momento clave. El camarógrafo de Noticias 4 Visión toma las reacciones y de cómo se mira el lugar en el momento preciso del sismo. Un sismo que hasta el momento le han dado una categoría de 7.9. En este momento vamos a ver lo que sucedió en los juzgados cuando este día se llevaba a cabo la audiencia preliminar de Iván Buenaventura, el violador de la colonia Escalón, quien sería juzgado precisamente esta mañana. Ahí tenemos las imágenes de lo que sucedió, pues... Estas tomas son precisamente... ...el temor de las personas. Son tomas precisamente en el momento que se desarrollaba el sismo esta mañana. Nuestro camarógrafo Manuel Márbol estaba dándole cobertura... ¡Salgamos, salgamos, 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 salgamos! ¡Salgamos, salgamos, salgamos, salgamos! ¡Calma, calma! ¡En el nombre del Señor, que se pare! ¡Señor, para este terremoto! ¡Tú es poder, Señor! ¡Páralo! ¡Páralo, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Páralo el poder divino para, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Tú eres poder, Señor! ¡Tú eres poder divino, Señor! ¡No, Señor! ¡Nos has salvado este día, Señor! ¡Gracias! ¡Tú eres poder, Señor! ¡Gracias, poder divino! ¡Tú eres poder, Señor! Tranquilidad, por favor Serenidad, por favor Tú eres poder, Señor Sí, vamos Señor, Tú eres poder Tranquilidad Serenidad Tú eres todo, Señor Oremos al Señor Oremos al Señor El Señor vive Vive el Señor con nosotros Pidámoslo Orémoslo Él existe, Él está con nosotros Hermanos, hermanos Orémosle al Señor Él es todo, el Señor Gracias, Señor Pidámosle al Señor Orémosle al Señor Inclinémonos El Señor vive Está con nosotros, nuestro Padre Gracias, Señor Declisó a la chalef